Muy buena gente, ¿qué pasa? Bienvenido a este nuevo episodio de este 2K Showcase Continuamos con esta aventura de Rey Misterio Y nada, espero que estéis disfrutando ya de la salida del juego Espero que lo estéis disfrutando, que estéis gozándolo Porque es un juegazo, yo no paro de jugar Y poco más gente, seguimos con el 2K Showcase Recordad que si os gusta este contenido, suscribirse, darle a la campanita Y darle like, es importante Y dejadme en comentarios a ver qué os está pareciendo Aprovechad que de momento, pues es gratis Y sin más dilación chicos, vamos con el vídeo Let's go Pues nada gente, aquí estamos ya en el juego Vamos a empezar hoy con el Jusman Day Por este juego Heavyweight Championship entre Rey Misterio y JBL Así que vamos para allá, ya sabéis que yo me quito Y me muteo para que podáis escuchar y ver bien las imágenes Y ya, mientras que sea el combate, pues ya pongo mi cámara Así que sin más dilación, vamos con el vídeo I believe defending a championship is way harder than becoming a champion There's always more pressure defending, keeping that title that you work hard to get Anyone, whoever wants to become champion, they just want to destroy you They want to take what's yours and with a guy like JBL, he just wants to destroy you He would always nag and put you down, he would step on you and step on you Amigo! Cross you down and just make you feel this big Being the smallest superstar in that ring facing giants in a world of giants That was my fuel to overcome every time I stepped into the ring with him I had finally reached the pinnacle of WWE by winning the World Heavyweight Championship at Wrestlemania In honor of my good friend Eddie Guerrero As a World Heavyweight Champion, I knew I had a target on my back And would face some of my toughest opponents including John Bradshaw Layfield JBL always made it very easy to get motivated for a match His loudmouth, the constant mockery and his knack for crossing the line to make things personal He didn't think I was a real champion, he thought I'd just be a stepping stone to his reign as a dual champion Went into Judgment Day ready to show him that all his bluster and power wasn't enough to stop Rey Mysterio Well, remember that I'm playing in... Uy, here in the ring of the combat, no In Leyenda, all So here no there is any trampa, here no there is any trampa, no there is any carton Let's see 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 Me encanta la musiquita esta de vaquero Aunque me salta el copy Pero bueno Venga va Primero va Bien Ataque pesado Me te pide junto al ring Saga JBL del ring Tiene un... Vale, pues vamos para fuera Venga pues vámonos, vámonos, fuera, fuera, fuera Ataque pesado Epa Vale Ataque pesado sabéis que es con la X Así que a ver cuando nos deje pues lo haremos Básicamente Ahí está Ahí Ponernos en la cara con un ataque en el lateral de carrera Cuando esté de pie junto al ring ¿Cómo, cómo, cómo? Conturar el de pie junto al ring Y con el jugador en el lateral pulsa L2 para correr y hacer un ataque Ah, vale, vale Ah, mira, me va a sacar el perfecto Mira Así te quedas fuera No Madre mía No lo has guiado a todas No te vuelvo al ring Así que aquí seguramente recorte Pues si no El vídeo se va a hacer Ederno Ay, qué rabia Que justo cuando Voy a quitármelo Ahí va Uy, no me ha salido triángulo Y es raro Ah, no salimos, no salimos Al final criticábamos lo de Lo de mantener pulsar rápido el botón Y lo preferimos, eh A ver te fuera, hombre Ah Vamos Fuera Pum Y pum Y ahora Lo ponemos aquí Para cuando esté de pie Ahí está Perfecto Al ataque a trampolín en carrera Cuando esté de pie en el ring Vale 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 Y eso es Continuar en el pie Pulsa Para correr hacia las cuerdas Y luego pulsa Tau Este más cerca de las cuerdas Para hacer Ah, vale Bueno, a ver Se levante No Mira Qué fuerte Continuar en el pie Pulsa Para correr hacia las cuerdas Y luego pulsa Pum Cuando esté cerca de las cuerdas Para hacer un ataque Detrás por la carrera Ay No lo he guiado Pum 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 Ah, mira Ahí Vale Pero cuando esté De pie Luis Cuando esté de pie Ahí está Vamos Ahí Una llave pesada Vale En la esquina Vale En la esquina Y Creo que es este No Es con el círculo ¿Verdad? Puse Para agarrarlo Después Has tu visto de pie En la esquina De pie Usa el tune Para agarrarlo Después Ah Vale Pues nada Vale, vale Esto me confundió Yo entonces En los controles Ahí está Entramos Cinemática Tengo que admitir Que disfruto Cada uno De estos JBL Es tan Hacenable Con ese Tarde No lo puedes Saber ¿Verdad? Y All The stuff That he talked About me I didn't just Want to outmaneuver Him I wanted to show That I can braw With one of the Big boys Here at WWE You I phải You're I лай And I can They're You're 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 I You're 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 ¡Gracias! ¿Vale? Pues creo que aquí ya volvemos a la acción. Aturdimiento, pues nada, esperad. Tres combos ligeros. Ahora, cuando no teje, pues se lo hacemos. Ah mira, podía ya. ¿Dónde va? Nada, 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 nada. Vamos a rir, vamos a rir. Mira, lo que voy a hacer es hacerle un... 619. Y así ya lo dejo aturdidito. No, a ver, pues nada. Os haré aquí un remate, que eso sí que lo deja aturdido. Vale, ya, levantamos. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay! Dos, tres y cuatro. Ahí está. Joder. Vale. Te pega y muévete. No es que te agarre. Una llave en carrera frontal. Control y bien. Vale. Vale. Le reversamos ahora al finisher. Y ya está. Ahí está. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! Ahí está. Hazle un combo de agarre. Vale, pues que acaba en círculo. Pues nada. Un cuadrado, x y un círculo. Ahí está. Otra idea de pesada frontal. Vale. Me voy a reír. Ahí está. Me encantó en el cinemática. Como se mueve en la residencia. Suplex. Pero cuando me dijeron lo que J.B.O. me ha hecho a mí después que me metí con ese primer suplex. Y que sentí que él volviera y tomara mi peso con él. Y me cogí para un segundo. Y me cogí para un segundo. Y luego un tercer. Lo malo que no lo hice. Porque yo me cogí para un segundo. Y me cogí para un segundo. Y me cogí para un segundo. Venga. Seguimos. Estamos con aturdimiento. Pero bueno. Cuatro ataques pesados de pie. Venga. Venga. Cuando me deje. Un segundo. Que va. Un segundo. 5-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6-6-6-7-6-7-7-7-7-6-6-7. Que va. Macho. Nos van a descalificar. Salpificó uno, tío. Venga. Me voy a ir pa' aquí. Venga. Ven. Un momento, voy a hacer una cosa, a ver si puedo el volumen, si va a poder ser, pero creo que no, no, no puedo, objetivo, ajuste el juego, no, pues nada, eh, nada, quería bajar un poco la música, pero veo que no es posible, dos, bueno, este de pie, así que vamos con el tercero, y vamos con el cuarto, ahí está, si haces un ataque en plancha a JBL con este de pie en el ring, será grandioso, por nada, no, eso está en la tercera cuerda, no, vale, sí, venga, levanta, ahí está, prueba con otro combo de agarre, venga, dos combos pesado y otro combo de agarre, nos revienta, no, ah, mira, combo pesado, no se vea, jajaja, vaya por dios, venga, hay que aprovechar, hay que aprovechar ahora, levanta, 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 ahí, ya no le falta al otro, vamos, vamos, levanta, levanta, ah, no, 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 Aceptamos, porque no quiero que se coja el pin. ¿Dónde ibas? No, vamos a agarre más, que nos falta eso. Upe, macho. Ay, no ha agajado. No, no me dejaba de momento reversarle. Vale. Ahí está. Vamos. Ataque ligero frontal. Vale, estoy en tuya. Es que no puse nada para hacer ataque. Mira, soy en Cinemática. Ahí está. No. 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 JBL is one of the smartest minds in this business. He would do anything at all times to steal the win. Pero no me imagino que si hubiera una disqualificación como eso. Tal vez que sabía que el rep sería lenient con la campeónica de la grabación. No podía preocupar con eso, no en ese momento. Pero aún no sé cómo se me quiera hacer eso. Honestly, JBL's got one of the best and strongest powerbombs WWE has ever seen. I definitely was knocked out for a minute. But hey, being lucky is just as valuable as being good in the right situation. I just couldn't lose that night. Not to him. I saw JBL coming in with that chair. Big old smile on his face. And I let him think that he was about to hit me with it. But next thing you know, caught him. It was just a matter of time after that. And yeah, a little frog splash from above to remind JBL just who he was messing with. This was such a satisfying win. Nobody throws you off your game like JBL. Getting the victory meant a ton to me. And of course, and still, world champion. Pues así lo tenemos, gente. Le buscamos Jasmine Day, dos versiones de JBL, el World Heavyweight Champion y dos versiones de remisterio de 2006. Pues nada, gente. Hasta aquí este cuarto episodio, creo que ya. Voy a seguidamente grabar el siguiente porque así quiero quitarme tres de medio seguramente. Así que si me dijo la misma sudera, pues ya sabéis por lo que es. Así que espero que os haya gustado. Suscribirse, darle like y a la campanita. Dejadme en comentarios a ver qué os ha parecido. Mientras que hay que aprovechar que de momento es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.